...la semana, venga. Ecuaciones de segundo grado incompletas. Primera, cuando falta la C. Cuando falta la C, ¿qué hace Manu, que tú lo has dicho? Factorizado, saca factor común. Por ejemplo, esta. Saco factor común la X, ¿qué me queda? X, X. ¿Quién no se acuerda de saca factor común? Esto es X por X y esto es 3 por X. ¿Qué es común? La X. ¿Vale? Entonces yo puedo escribir esto así. Esto es X por X menos 3. ¿Qué está haciendo Celeste? ¿Cuándo tiene el examen? ¿Qué tiene? ¿De qué? De lo de la métrica. Todo, ¿no? Oraciones, métricas... Y ahora viene... Lo bonito. ¿Está entero de esto o no? Vamos a ver. Manuel, una pregunta. 2 por 3, ¿cuánto es? ¿Y 2 por 0? ¿Y 0 por 3? ¿Cero? O sea, que para que tú multiplicas dos números y des 0, alguno de los dos números tiene que ser 0. Si los dos números no son 0, nos da 0. Es la vida. Si yo quiero que esto me dé 0, que es el producto de los números, tiene que pasar. O que el primer número... sea 0. Y de aquí me sale una solución. O que el segundo... Estas son las dos soluciones. X igual a 0 y X igual a 3. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? Eso es muy poco. Y lo sabes. Más ejemplos. Más ejemplos, pero te lo tienes que aprender. Y yo, estás aquí para aprender. No para estar ahí mirando a ver si... Yo voy a borrar. Ya, ya. No, no me tengo que apostar nada contigo. Esto... Es ridículo. Lo tienes que aprender. Es ridículo, lo siento. Esto también lo tienes que aprender. Y esto también. Si no... Todo eso, sí. Todo eso. ¿Borro? 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 Pero te lo vas aprendiendo y ya lo sabes. Venga. No. Te lo he dicho para que no lo hagas. Venga. 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 Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Eh? Te sientas para allá. Te sientas para allá. Vale. No. El cuerpo dirigido hacia... Dentro y hacia el libro que es lo que tienes interés. Otro. Otro. Saco la X. Me queda X por... ¿Vale? X menos 8X. Por ejemplo. 2X. 2X. ¡Manuel! ¿Qué quieres? ¡Que me lo digas! Hostia, voy. X por... Esto también es para ti, ¿eh? Menos... Ya, ya. ¿Ah? X por... 2X menos 8X. ¿Qué dices? Me estáis mareando. Pero yo que no. X por X. 4X. ¡Ah, a ver! 2 menos 8. No, 4X. 4X. 2X menos 8. 2X menos 8. ¡Manuel! Lo que yo he dicho. Manuel, ¿qué? A comprarme una mesa. Que no le dé golpe. Y ahora, una solución, ¿cuál es? Cero. Que esto sea cero. Y la otra... 2X menos 8. Y 4X menos. Porque... Porque para que esto sea cero... O esto es cero... O esto es cero. O X es cero... O 2X menos es cero. Y de aquí, ¿cuánto vale X? Sin hacer pazos, Nina. Venga. Primer tipo. Primer tipo.